Ayer hubo una noticia muy importante para la Fórmula 1 en España, vale, en España, esto es importante aclararlo Sé que muchos me seguís desde Latinoamérica, México, Colombia, tal, lo veo en las estadísticas Igual en este vídeo para vosotros mucho no es, pero yo creo que podéis hacerlo de siempre Que es quedaros por si hay algún chiste malo, que es la razón por la que veis la mayoría de mis vídeos Y yo que sé, y ponerlo en comentarios A mí me parece una opción muy legítima, eh, pero seguramente de lo que hablemos en este vídeo no vayáis a entender muchas cosas Ya, ya aviso por, por adelantado, porque esto se aplica solo en España Dazón, la, la, el canal de deportes este que existe que empezó a entrar, empezó a entrar en España hace un año o dos Si no me equivoco, no mucho más, eh, que algunos lo conoceréis ya, los que más os gusten las motos Porque lo tenéis contratado para las motos, la Premier y tal Eh, va a adquirir en exclusiva los derechos de emisión de la Fórmula 1, vale, y claro Los que tenemos Movistar F1, los que lo tengáis allí desde casa, que fuera vuestra alternativa de verlo Porque en España no había otra, legal, legal Pues claro, nos quedamos un poquito sorprendidos, porque dijimos, un momento, ¿qué va a pasar, vale? Así que yo, para este vídeo, y no os lo toméis como un precedente que vaya a pasar muchas más veces He estado mirando bastante a ver en qué consiste este acuerdo Y la verdad que no hay de qué asustarse, porque creo, creo, leyendo todo a día de hoy Que es todo positivo para el consumidor La verdad, simplemente vamos a tener una opción más de pago para ver las emisiones de Fórmula 1 Oye, ¿que no es la situación ideal? No lo es, pero vamos a hablar poco a poco De en qué te afecta a ti y a mí esto como consumidor, vale Este anuncio de Dazón, de Movistar F1 y todo este follo Lo primero es el acuerdo como tal De 2021 a 2023, Dazón adquiere en exclusiva los contenidos de emisión de la Fórmula 1 Y los va a compartir, digamos, con Movistar Plus Es decir, va a usar los servicios de Movistar para emitir sus canales A partir de ahora, Movistar F1, el día 1 de marzo, me parece que es cuando se renombra Se llamará Dazón F1, vale, luego habrá otro de motos también Pero yo de motos no voy a hablar porque ya son demasiados temas Vamos a hablar de aquí de Fórmula 1 Pero imagino que con las motos va a funcionar igual Movistar Fórmula 1 se va a llamar Dazón F1 a partir del 1 de marzo ¿Y esto qué significa? ¿Cuánto cambio va a haber? Va a cambiar el nombre, va a cambiar el logo, obviamente Pondrá Dazón F1 en vez de Movistar F1 Y va a cambiar la línea gráfica Y oye, a mí eso más o menos me gusta, aquí pequeño off topic Me gusta bastante la línea gráfica de Dazón Con esas combinaciones de negro al blanco tal Me gusta bastante, pero bueno, esto es una cosa Estos son de estas cosas que igual solo me importan a mí Pero yo las cuento porque Pa' eso en mi canal Y el equipo de emisión, vale, el equipo de gente que trabaja Especialmente delante de la cámara En Movistar, pues va a seguir siendo exactamente el mismo Solo que, ya digo, con otros logos Y otro tipo de línea gráfica detrás Esto lo confirma Movistar en Twitter, vale Va a seguir Lobato, va a seguir Tony Cuker Ya va a seguir Pedro de la Rosa y tal Detrás de las cámaras creo que ya hay otras historias Que cambian algún tipo de productora detrás Que se mete media pro, no lo sé Esto ya es menos importante para nosotros como consumidores Pero delante de la cámara van a estar los mismos Que nadie espere una revolución de cambios de narradores No, van a ser exactamente los mismos Habrá cambios a lo mejor en el equipo Como hay todos los años, ¿no? De pues entra este de reportero, no sé qué Pero en principio va a seguir todo igual También van a seguir igual los programas, vale He estado leyendo que por ejemplo El Vamos sobre ruedas Que era un programa que tenía Movistar F1 Va a seguir en activo también Así que, perfecto Luego si os hablamos al final De qué opino yo de este equipo de comentaristas Pero ya os digo, os anticipo Que a mí me gustan, vale A mí me parece una combinación muy buena De emoción y de conocimiento El equipo que forman Antonio Lobato Pedro de la Rosa Y Toni Kukereya Pero bueno, luego de eso hablamos después Entonces, ¿qué pasa si no tenías Movistar F1 hasta ahora? ¿Vale? Porque ya digo, si tenías Movistar F1 No te preocupes Tú sigues igual Y de repente te aparecerá un canal que se llama Dazón F1 No te asustes Es lo mismo con otros logos Pero si no tenías Movistar F1 Esto es especialmente positivo Porque ahora Podrás contratar Podrás contratar directamente el servicio de Dazón Que está libre de afiliarte a ninguna compañía de teléfono ¿Vale? Y tú puedes tener internet con quien quieras Los datos con quien quieras Y aparte Cogerte Dazón como un Netflix Como un Amazon Prime Con el que puedes suscribirte a mi canal de Twitch Como una cuenta plus del Playstation O sea, es un servicio totalmente aparte Y yo creo que eso Como consumidores Es una buena noticia Yo, en mi caso personal No lo sé Porque ya tengo todo el paquete de Movistar En el internet y estas cosas E igual me sale más rentable Seguir como lo tengo hasta ahora Ya lo estudiaré A día de hoy no lo he estudiado todavía yo A nivel personal Pero para los que no lo tuvierais Tuvierais internet con otra compañía Tuvierais, yo que sé Otras cosas No os tenéis que coger Todo el paquete de Movistar Para poder ver la Fórmula 1 Que era el problema que había hasta ahora Y que yo creo que Más allá de la televisión de pago Que obviamente es un muro Para atraer público Es un muro Este tipo de televisión de pago Era peor Porque no había una manera Que no fuera Asociando toda tu vida A Movistar De ver la Fórmula 1 Ahora Dazón Simplemente tú Te coges el Dazón aparte 10 euros al mes En principio Por ahora Veremos si lo suben Porque son muchas cosas Y me extrañaría Que mantuvieran estos precios Pues directamente coges Y eso Como un Netflix Como un Amazon Prime Con el que suscribirte A mi canal de Twitch Por ejemplo Y me gusta soltar esta De vez en cuando Como mensaje subliminal ¿Vale? Para que lo pilléis Directamente coges Y te suscribes Un mes Dos Todo el año Lo que tú veas ¿Vale? Así que creo que esto Sinceramente como consumidores Es muy bueno Es muy positivo No es tan positivo Que por lo que he leído Aunque esto no es oficial 100% Pero imagino que se hará En los próximos días Que no vamos a poder acceder Todavía a Fórmula 1 Televisión ¿Vale? A Fórmula 1 Televisión Ya sabéis Este canal oficial De la Fórmula 1 Con el que se retrambiten Las carreras Si tienes acceso A carreras antiguas y tal Este servicio No va a estar disponible En España Porque lo único que cambia Es que la exclusividad Pasa de la titularidad De Movistar A Dazón Ya está Pero sigue siendo En exclusividad en España Así que En principio A día de hoy No se podría usar F1TV Salvo con excepciones Que si lo sé Que alguno Que si te coges la VPN Te lo pillas En no sé dónde tal Sí Pero de forma más o menos normal De forma más o menos normal No se puede No se puede ¿Vale? Y a mí A nivel personal Pagar por algo O sea Pagar por algo Que no sé si lo puedo aplicar No me gusta ¿Vale? Yo entiendo que haya gente Que se la quiera jugar Y lo pague Y busque cómo hacer Las VPNs Pero yo si pago por algo Quiero verlo tranquilo ¿No? Quiero la facilidad De verlo tranquilo Llamadme raro Entonces eso ya Sí que sería lo ideal No poder acceder también A la opción de F1TV Y ya poder elegir Pero bueno Al menos Ahora pasamos De una exclusividad De Movistar A una exclusividad De Dazón Pero que nos permite Ver el contenido Por Dazón De forma individual O por Movistar Como hasta ahora Con Movistar Fórmula 1 Que se llamará Dazón F1 Vosotros ya veréis Que os conviene más Pues yo es que me conviene más Cogerme este paquete Yo es que ya tengo el otro tal Esto creo que es bueno Creo que es positivo Y creo que es una barrera de entrada Para ver la Fórmula 1 Que nos quitamos del medio ¿No? Hay mucha gente que a lo mejor Ya tiene Dazón contratada Por otras historias Por el fútbol inglés Por las motos Por el Copa del Rey Que también echan La Copa Italia Me lo tengo aquí La Copa Italia de fútbol italiano Claro La Premier League Ya lo he dicho La Copa Libertadores de Sudamérica ¿Qué ha hecho mi querida Universidad de Chile? Pues no lo sé Porque solamente tengo la camiseta Pero la verdad que no le sigo la actualidad ¿Qué ha hecho el Santos FC? El Internacional de Porto Alegre Pues no lo sé Ah ya ha perdido Mi Internacional de Porto Alegre Me enfado Y me veo El Gran Premio Azerbaiyán Yo que sé ¿Esto podría pasar? No A lo mejor no No sé ni siquiera si va todo igual Vale No me hagáis mucho caso en esta parte Pero vaya Que tener Dazón aparte Tener la opción de contratar Dazón aparte Tu paquete de Dazón aparte Como un Netflix Como un tal Creo que es muy positivo Y creo que es un impedimento Que te quitas Mucha gente lo decía Si no es por no pagar Movistar Es que tendría que vincular Todo a Movistar Y si yo ya tengo el Internet Con otra marca Pues tener que mover todo Para ver la Fórmula 1 Joder macho Y yo lo entiendo Es que lo entiendo Me parecía bastante lógico Así que Creo que de esta manera Puede aumentar un poquito Lo que ya sabéis que a mí me preocupa mucho Que es que la gente en España Vea la Fórmula 1 Vale A mí me preocupa mucho esto Porque si no Nadie vería este canal Y claro A mí me gusta que me veáis Yo tengo mucho Yo tengo un ego Que satisfacer Y es trabajo vuestro Una cosa que me da miedo Y ya lo digo Es que el hecho de tener Las motos Y la Fórmula 1 Por narices en el mismo canal Suba el precio Vale Porque a mí las motos A nivel personal No me interesa Y me gustaría tener Tarifas separadas Es decir Solo quiero Fórmula 1 O el que solo quiera motos Que solo coja las motos Bueno Si me lo subo en un par de euros Más o tres Pues ya habrá que pensar Si es tan buena opción o no Pero sería entendible O sea quiero decir Podría perfeccionar mucho más Esta noticia A base de pequeñas ideas Pero imagino que pues A la empresa Una cosa muy importante Que no he comentado En todo el vídeo Lo tenía en el guión Y se me ha pasado Porque yo me hago guiones Para saltármelos Soy así Me autoboycoteo La emisión de programas ¿Qué se va a echar? ¿Qué se va a echar aparte De la Fórmula 1? La Fórmula 2 Confío en que se siga echando Vale Esto no es oficial Esto no es oficial En el comunicado no han dicho nada Pero lo normal Es que se siga echando Lo mismo que se echaba hasta ahora Fórmula 2 Fórmula 3 Ojalá que la IndyCar También se mantenga Yo creo que sí No debería haber razones Por las que no Además el año que viene Me interesa bastante Con Alex Palou Y tal A ver qué tal La Indy 500 Ya sabéis que me gusta mucho también Después W Series No lo sé Vale No lo sé Este año se supone Que ya sabéis Que iba a acompañar A la Fórmula 1 En varias carreras Creo que debería estar Creo Pero no estuvo el año pasado Veremos qué pasa Y la Porsche Super Cup Vale La Porsche Super Cup Imagino que también estará Vale A mí lo que más me interesa Es la Fórmula 2 Y la Fórmula 3 Que ya sabéis Que me gusta bastante Y lo sigo bastante Pero creo que el resto Es contenido que enriquece Y a mí personalmente Me gusta mucho ver carreras Me gusta mucho ver carreras Y cuantas más competiciones me echen Creo que mejor Así que nada Esta es la historia En general Lo que decía Si ya tenéis Movistar F1 No os preocupéis Se va a cambiar Y se va a llamar Dazón F1 Todo va a seguir igual Si no teníais Movistar Plus Tenéis la opción De contratar Dazón aparte Y verlo pues por un ordenador Por una página web Como el Netflix Y como todas estas cosas Con una app Imagino en Smart TV No lo sé No, no uso Dazón No puedo daros una opinión Sobre el servicio de Dazón Porque no lo consumo Yo he leído opiniones Vale Y es lo más que os puedo decir De que va bien Hombre Muy mal servicio técnico No puede tener Si ha adquirido en exclusividad Los derechos de emisión De la Fórmula 1 Vale Que eso no es barato Así que imagino que Esa parte la tendrán controlada Y nada Que seguirán las mismas caras Emitiendo las carreras Y que no va a cambiar gran cosa Vale En principio Al principio Cuando leí esto ayer Yo me asusté Me asusté No porque me pareciera Ni bien ni mal Sino porque es como sorpresa No me lo esperaba No se había rumoreado mucho Esta historia Si hablo De que Dazón había cogido En exclusiva Si no me equivoco O yo no la había leído Y de repente Una pequeña noticia aquí Una pequeña explosión De información Pero bueno Que ya digo No afecta mucho A nivel negativo Y creo que todo lo que tiene Es positivo Vale Vamos a pasar de tener Solamente la opción De todo el paquete Movistar Y aparte Movistar Fórmula 1 Para ver las carreras de Fórmula 1 A tener esta opción también De verla aparte De ver todo aparte En Dazón Conforme vayan saliendo Más detalles Pues ya os iré contando Aquí a lo mejor No hago un vídeo a posta Pero si os contaré De vez en cuando Aunque sea en un directo De Twitch o algo Pues las cosas que van pasando A lo mejor en Twitter No pues va a valer Esta cantidad de dinero tal Ahora mismo no se sabe muy bien Lo que va a costar Porque hasta ahora Costaba 10 euros me parece Pero claro Van a entrar en las motos Van a mezclarlos Seguramente a lo mejor El precio sube un poquito No lo sé A fecha de hoy No lo sé Cuando lo sepa Pues ya os lo comentaré Si a lo mejor Cuando he publicado este vídeo Ya se sabe Y yo no lo he visto Pues lo podéis dejar en comentarios Que para eso está la caja de comentarios Para que me digáis Que os parece esta decisión De Bueno no De esta Este cambio En España digamos De emisión de la Fórmula 1 Que os parece esta entrada de Dazón Que os hubiera gustado más Hombre yo sé que muchos me diréis No que fuera gratis Que tendría que ser gratis Si esto estamos todos de acuerdo Que tendría que ser gratis Por supuesto Y sin anuncios a poder ser Pero el dinero amigos No sale de los árboles Vale Así que Me parece que La opción de ver Fórmula 1 en abierto En España Hace ya tiempo Que cerró la puerta Y me temo que nunca más Lo volveremos a ver Dentro de las opciones de pago A mi esta Me parece bastante buena Me gustaría también Tener la opción De poder acceder A F1 TV Pero bueno Menos es nada Así que nada Os dejo ahí la caja de comentarios Para que me preguntéis Lo que queráis Yo os intentaré ayudar En la medida de lo posible Respondiendo comentarios Si no sé que muchos También lo respondéis por mi Cosa que os agradezco De verdad Porque a veces hay cosas Que yo explico en un vídeo Me las preguntan en comentarios Y vosotros mismos Respondéis a esa gente Y además lo hacéis de forma Muy educada Así que gracias A todos por Por hacer eso Ese trabajo por mi También está bien Yo intento responder siempre La mayor cantidad de comentarios Que puedo Pero reconozco Que si veo la misma pregunta Cinco veces A lo mejor respondo a uno A los otros cuatro no Vale Eso lo entiendo Pero porque me agoto Yo mentalmente Pero bueno Que eso Gracias a todos Por ver el vídeo hasta el final Espero que os haya quedado claro Cómo va a funcionar La Fórmula 1 en España La misión a partir del año que viene Ya digo No hay gran cambio Vale No hay que volverse muy locos Y eso Y si os gustan este tipo de vídeos Pues un like Un like viene muy bien No sé Lo leí el otro día En una página de expertos En SEO Ey Intenta que la gente De like a tu vídeo Porque eso te posiciona y tal Y yo Ya lo sabía Pero a mí YouTube no me posiciona A mí YouTube YouTube de mí pasa Pero bueno No me importa Seguidme en Twitter Seguidme en Twitch Donde estamos súper activos También voy a empezar ahora a hacer Contenido Vale Para un equipo de eSports Que se llama TC10 Os dejaré el link en la descripción Si me acuerdo Intentaré que sí Y de vez en cuando Pues aparte de mi canal de Twitch Me podéis ver en el canal de Twitch De ellos Vale Pues haciendo Más o menos lo mismo Pero con otras overlays Y Y bueno Y no sé Y peor Porque voy a jugar a juegos de coches Y como soy malo Pues podéis entrar Y echaros unas jajotas Ese es el objetivo principal De la vida Y de internet Y nada más Yo me despido por aquí Hablaremos más adelante Cuando haya más noticias Sobre estas Sobre estas cosas Los precios y tal Y eso Porque estoy tardando tanto En cerrar el vídeo Hoy Llevaba una racha muy buena De vídeos que se cerraban rápido Que simplemente yo los cerraba De forma orgánica Y me temo Que vamos a tener que volver A la opción de cortarme En mitad de una Y no se De nada más Y no se